Una bebé de apenas cinco meses de nacida fue abandonada en una plaza en la localidad de Caranavi. Una bebé de cinco meses lucha por sobrevivir, fue abandonada en una plaza de la localidad de Caranavi. Vecinos del lugar la encontraron en total desnutrición, por lo que se encuentra internada en un centro médico. La bebé viste de gorrito y pantalón amarillo y polera rosada, envuelta en edredones rosado con figuras y con una mantilla blanca con flores azules. La bebé se encuentra internada actualmente en el Hospital Municipal de Caranavi. Se presume que la madre la abandonó, al momento nadie se presentó para identificarla. Exhortamos a los familiares de la bebé a que se puedan aproximar en las oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Caranavi para cualquier información. La Defensoría de la Niñez de Caranavi investiga el hecho, entre tanto permanecerá albergada.